Ay, me pico. No, vale, no, no, te andes rasgando, hombre, venida. Así como... Yo no sé quién chingados es ese tal José Torres, que me mandaron a hacer esta madre de pastel. Ni lo conozco, ni sé quién es, que dicen que es un personaje de alta gama, que no sé qué. Eh, pero yo de todos modos se lo voy a hacer. Moscú. Dímelo, viejo. ¿Qué está? Te está quedando hermosísimo ese pastel. José, ¿es para mí? No, o sea, es para un tal José Torres. No sé quién, ¿tú lo conoces? No, no lo conozco. Es que me mandaron a hacerlo para un tal José Torres, que dicen que es un personaje que va a venir aquí. No, tú me estás echando mentiras, Vali. Ese me lo estás haciendo para mí, para José Towers, el rey, de alto desmadre, porque nomás que me la quieres disfrazar, como ya sabes que viene mi cumpleaños, por eso, Vali. No, para tu cumpleaños te tengo otro, viejo. Pero este, neta, neta, me dijeron, no queremos un pastel para un tal José Torres, que va a venir, que a Atlanta creo que dijeron que iba a llegar, y me encargaron que un pastel como de tres pisos. De tres pisos, Vali. Sí, pero ¿por qué le pones este de duchi, de guchi? No, hombre, y la corrección. Es que el vato dicen que es bien pinche delicado. No, hombre. Delicado hasta no morir el hijo de la chingada. Y que con billetes al lado, pues yo no sé, mientras a mí me estén dando de esto, mira. No, pues es que es lo que conviene, Vali. ¿Y a qué sabe, Vali? Ay, me pico. No, Vali, no, no te ande rasgar. No, hombre, ve, mira. Así como, ya. Es que la cosa es que le quede de buen sabor. Y te está quedando. ¿Está rico? No, hombre, hermosísimo. A ver, deja, pero. No, hombre. ¿Cómo lo ves? ¿O le falta? No, no, yo siento que está bien. Como que no le falta ni azúcar ni nada, Vali. Y los billetes, pues, ¿no están saladitos? Yo pienso que está bien, Vali. Y, no, hombre, te lo van a agradecer la gente. Y luego, no, ojalá y te quede bonito, Vali. Pues yo te dejo, Vali, yo te quería ayudar, pero. No, no, mira, y ¿sabes qué? Tengo que ir a traer el otro piso, Vali. Porque mejor no me ayudas y nos vamos y me ayudas a traerlo para sentárselo encima. Ok, vamos. ¿Le vas a poner otro piso arriba? Sí, le voy a poner otro piso, el de Versace, le voy a poner ahorita arriba. Versace, ok. Versace, y necesito ir a traerlo. Si quieres, vámonos mejor y me echa el paro de traerlo. Vámonos, Vali. Vámonos, Vali. Ay, pues.